Uchum y Pugolet Y en el cobre yo encuentro un destino Salva a mi pueblo dolido Cura las heridas de la humanidad Cura las heridas de la humanidad Uchum Colet, Virgen de la Caridad Uchum Emigua, Uchum Emigua, Emigua Uchum Colet, Virgen de la Caridad Y a los de Mori Yeyeo, Mori Yeyeo mamá Uchum Colet, Virgen de la Caridad Desde oriente hasta occidente Ilumina con tu manto caridad Uchum Colet, Virgen de la Caridad Yo soy hija de dos aguas De Uchum y de Yemaya, Yemaya Uchum Colet, Virgen de la Caridad Cuando llegues a La Habana De seguro te voy a cantar Uchum Colet, Virgen de la Caridad Guíame y alúmbrame el camino Yo te recuerdo abuelita caridad Uchum Colet, Virgen de la Caridad A la de Ochum, Ofeniquilla Yeyeo Hija de Yemaya, Madre de Agua Llevando el río hasta el mar tu corriente Cuanta belleza te deben Aquí en mi Cuba Aquí en mi Cuba todas las mujeres Llevando tu alma en su cuerpo presente Ochum Colet, Virgen de la Caridad 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 Ochum Colet, Virgen de la Caridad